La importancia de la calidad de vida en los adultos mayores. La oportunidad de hacer cambios para que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida mediante acciones que mantengan en buenas condiciones sus habilidades, memoria y aprendizaje, entre otras funciones, lo platicamos en Voz Es, jueves, 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos. Gracias por ver el video.